Ha venido a verme un lunes más, Alberto Rebolledo. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, de lunes, pero bien, bien, bien. Pero un lunes, oye, que ya es diferente la cosa, ¿eh? Más luz, más sol. Con esto del cambio de horario, yo miro ahora por allí, veo la ventana, veo la puerta de entrada del estudio. La actitud ya es otra. Y veo sol, ¿no? Y esto ya da alegría. Sí, es cierto, es cierto. La alegría, aunque también te digo yo que esta semana va a ser dura. ¿Por qué? El cambio de hora. No sé tú cómo lo llevas, pero a mí me afecta mucho. Bueno, yo todo lo que sea más luz... El lunes me duermos por los rincones. Bueno, eso es la edad. Bien, y con esto despedimos a Alberto Rebolledo. Alberto, muchas gracias. ¿Cómo puedes decir que es la edad, hombre? Bueno, 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 bueno. Era posible. En fin, bueno, dispara. Hoy vamos a hablar de varias cosillas. Sí. Hoy traigo varias cosas, tú lo sabes, ¿vale? Entonces, hoy traigo... Aprovecha que puede ser tu última sesión. Sí, sí, que es así. Hoy traigo un pequeño compendio de cositas que me gustaría compartir con la gente, ¿no? Lo primero es una felicitación. Sí. Fíjate, tú te acuerdas que aquí hemos hablado varias veces del blog Bebé a Mordor. Sí. Vale, y lo hemos recomendado mucho, etc. Sí, sí, sí. Bebé a Mordor. Es espectacular el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido su sexto cumpleaños y, bueno, pues simplemente quería felicitarles a todo el equipo de Bebé a Mordor, que son gente estratosférica y, bueno, y que la gente lo visite, ¿no? Gente estratosférica. Son gente espectacular, de verdad. ¿Son astronautas o cómo? Sí, 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 sí. Podrían serlo. Y tienen cosas muy chulas, de juego de mesa, de videojuego, de literatura, o sea, no solo juego de mesa, sino un poco, eso, un ocio alternativo. Pero, fíjate, están de cumpleaños, pero no me voy de Bebé a Mordor porque además han recibido un premio. Le han dado un premio, claro, a su cumpleaños. El premio Eduardo Nevado, que es un premio que otorga la Asociación Ludo, de la que ahora vamos a hablar, es un premio que dan, ahí las tenemos, a Jules y a Ruth, que da la Asociación Ludo un poco a... ¿Ellas son de Ludo o de Bebé a Mordor? Ellas son de Bebé a Mordor, ellas son Bebé a Mordor, ¿vale? Entonces, la Asociación Ludo les ha dado este premio, Eduardo Nevado, que es un poco un premio a la divulgación y a dar valor a la figura de la gente que diseña juegos. Qué bien. Vale, entonces, pues bueno, pues darle la enhorabuena, fíjate cómo ha coincidido todo, ¿no? Y ahora me voy a la Asociación Ludo. Sí. ¿Quiénes son esta gente de Asociación Ludo? ¿Quiénes son? Te voy a preguntar. Alberto, ¿quiénes son la Asociación Ludo? Es la Asociación Nacional de Diseñadores y Diseñadoras de Juegos. Claro, pensar que a día de hoy en España esta industria es pequeñita, está creciendo y bueno, pues te diría que hay muy poca gente que se dedique profesionalmente... Con todo lo que hablamos aquí de la industria y tal, me dices que es pequeñita todavía. Es una industria muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Es decir, yo creo que nadie tiene dudas, ¿no? De que hay gente en España que se dedica, son escritores, son escritoras, nadie lo duda. Pero sin embargo, con los juegos de mesa muy poquita gente se puede dedicar de manera exclusiva y de manera puramente profesional a ello, ¿no? Bueno, la Asociación Ludo es una asociación que, bueno, agrupa a toda la gente que diseña, te ayudan, te asesoran, ¿no? Porque al final puedes llegar a nivel legal, a nivel de, bueno, de ayuda de cómo diseñar juegos. Tienen un canal de YouTube donde dan un montón de charlas. Además, normalmente son cosas muy técnicas, pero bueno, hacen una labor que ha sido muy importante y que yo creo que va a ir siendo cada vez más importante. ¡Qué bien! Pero ¿qué pasa? Que es que la Asociación Ludo, este mismo fin de semana, ha hecho unas jornadas. ¿Cómo vas enlazando una cosa con otra, eh? Exacto, soy espectacular, te has dado cuenta, ¿eh? O sea, aniversario de Bebé a Bordor. A Bordor, a Asociación Ludo, a Asociación Ludo, ¿ahora qué hace? A unas jornadas que han hecho, que es una de las jornadas más peculiares que hay en España, que son las jornadas protos y tipos. Son unas jornadas donde no hay juegos de mesa. Ah. O no hay, bueno, corrijo, no hay juegos de mesa comerciales, son solo de prototipos. Aquí, esto es para toda la gente que diseña juegos, esto es, bueno, es una cita obligada, donde van, un poco, pues a enseñar sus prototipos. Los juegos que están ellos ahí, los que están trabajando, es que están diseñando, ¿no? Los diseñadores, las diseñadoras se presentan allí a intentar, básicamente, pues bueno, enseñárselo a las editoriales para ver si pican, ¿no? Para intentar venderle la moto. Básicamente, ¿no? Muchos, a veces, cuando tienes el prototipo ya bien avanzado, vas directamente a intentar venderlo o alguno, pues vas a, oye, esto no termino aquí de ver cómo funciona. Te encuentras con otra gente que diseña y, bueno, le das ahí una vuelta y es un punto de encuentro, pues muy bonito. Así que son unas jornadas que hace unos años iban 20 personas y ahora, pues, no sé, son 300 o 400 personas las que hay, ¿vale? Y muchos de estos juegos que se presentan allí en cartulina acaban siendo juegos comerciales. Y ahora que has sacado ese tema, Alberto, ¿en Almería hay movimiento de diseñadores, de creativos? ¿En ese terreno, de este sector? Muy poquito, muy poquito. La única persona que a mí ahora mismo, a priori, y ya lo tengo amenazado de muerte para que venga aquí algún día, es Pepe Roma, que ha diseñado un par de juegos. Y te diría que ya está. A lo mejor se me está olvidando alguien y me voy a sentir muy mal dentro de un rato, pero creo que es solo Pepe. Pero bueno, si alguien, y esto es algo que además yo suelo hablar con la gente, es que tengo un juego que hacer, habla con la Asociación Ludo. Porque ellos al final te pueden orientar y te pueden explicar qué camino seguir. Ojalá yo algún día pueda ir a Protositipos, siempre tengo mis prototipos ahí, ojalá y pueda enseñarlos, ¿no? Así que, bueno, pues, esta labor de la Asociación Ludo me parece espectacular. Pero no terminamos las jornadas, seguimos, seguimos, quedan cosillas. Pero sigue, sigue enlazando, es increíble. Hombre, por favor. Jornadas. Estas personas que hacen gaje de bolillo, que van ahí, tejiendo. Y este fin de semana ha habido jornadas aquí en Almería. Pero fíjate, no han sido unas jornadas de juego. No. Han sido las jornadas Expo Otaku, que han sido en el Toyo. Aquí, claro. Que han juntado, ahí las tenemos, pues, no te sé decir exactamente el número, pero alrededor de 5.000, 6.000 personas han pasado por ahí. ¿Qué dices? ¿Vale? Y tú fíjate que esto es algo, pues bueno, para la gente que no lo conozca, es un evento de la cultura japonesa, el anime, el manga, etc. Toda la cultura otaku, ¿no? De ahí el nombre. Claro, dice la palabra otaku, cultura otaku. ¿Qué es la cultura otaku? Pues ese rollo, el anime, el manga, es todo esto, ¿no? Es un ambiente muy chulo, un ambiente familiar, mucha gente, en fin, estuvo muy bien. Pero a lo que voy es que hubo también en la Expo Otaku un hueco para el juego de mesa. Mira. Entonces a esto voy, a cómo el juego de mesa poco a poco se va colando, ¿no? De manera, a veces simplemente tangencial o a veces con un evento propio, ¿no? Pero fíjate, en este evento, que es de algo cultural, de otro ocio alternativo también, pues que al principio no tendría nada que ver, pues bueno, ya tienen su rincón y funcionaron muy bien. Yo estuve, por ejemplo, el sábado por la mañana, allí haciendo demostraciones y jugando y tal, y estuvo muy bien, funcionó muy bien, ¿no? Y esto voy, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta de que cada vez más el juego de mesa se está colando en nuestro día a día. El otro día, en el centro comercial, me encontré con, en una tienda de deportes, de tenis, de calzado, me encontré con esto. A ver si... y... no, sí, bueno. Unos tenis, en una tienda había unos tenis que tenían los colores y de la marca del 1, el juego de cartas. Ah, sí, 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 sí. ¿Vale? Ahí los tenemos, fíjate. Unos tenis Nike, quiero decir que esto es así, esto no es alguien que... eso se estaba vendiendo, ¿no? O sea, un modelo que lleva el nombre de la... Es verdad que es un juego muy conocido, muy mainstream, no es tanto el juego de mesa moderno que conocemos, pero es una manera que a mí me dio que pensar, digo, esto ya va calando, ¿no? Sí, sí. Luego, incluso en libros, he visto ya en libros que se están haciendo en libros con temáticas de juegos de mesa. Me encontré un libro que era Unlock, que es un tipo de juego, tipo Escape Room, ¿no? Y se estaba vendiendo en la sección de literatura, ¿no? Bueno, hay películas basadas en videojuegos. Pues aquí está, ¿no? Ojalá llegue algún día, ¿no? Que algún... alguna película... ahí lo tenemos, ¿no? Alguna película se haga sobre juegos de mesa. Y luego, por ejemplo, esto no tenemos imagen, pero también me he dado cuenta cuando varias cadenas de comida a domicilio... Estás muy observador. Oye, estoy a tope. Y te mandan en los menús infantiles juegos de cartas, jueguecitos, tal. Eso me parece una maravilla. Me parece una chulada. Jueguecitos, pues eso, básicos, sencillos, pero ya es una manera, ¿no? En la que vemos como el juego de mesa cada vez lo tenemos más cerca, más, bueno, metidos aquí en nuestro día a día. Y por último, hablando de jornadas y hablando de meter el juego de mesa en otras, ¿no? En otros sitios, este fin de semana en Granada es Fickzone. ¿Es qué? Fickzone. Fickzone es, a nivel de tema de videojuegos, etcétera, uno de los mayores eventos de España. Pero dentro de Fickzone está Mipple Factory. Estás mareando, Alberto, estás mareando. O sea, dentro de Fickzone... Fickzone está Mipple Factory. Mipple Factory. Claro, dentro del mayor evento, uno de los mayores eventos a nivel nacional de tema de eso, videojuego, cultura, también otaku y tal, hay una parte del juego de mesa. La gente se acordará que en octubre yo estuve en Mipple Factory. Correcto, correcto. Pues ahora ya tenemos otro. Es verdad que el año pasado, en cuanto se abrió un poco el tema, mucha gente corrió a organizar cosas y ahora este año ya están volviendo un poco a sus fechas habituales. Entonces, esto hace que en alguna ocasión haya eventos que de repente estén muy cerca, ¿no? Así que fíjate, de nuevo, Mipple Factory, un evento chulísimo, del que por supuesto hablaremos a mi vuelta, pues vuelve a estar ahí, ¿no? Está junto con los hermanos mayores, ¿no? El videojuego. Juan, ¿cuándo un evento de ese tipo en Almería? Uf, buena pregunta, buena pregunta. Es complicado. Es mucho más complicado de lo que la gente se piensa a nivel del trabajo. En Almería y a afición. De hecho, cada vez son más los negocios que se abren que tienen que ver con el juego. Pero es complicado al final organizar algo realmente grande, ¿no? O sea, hay quedadas, hay pequeñas jornadas, pero es difícil, es muy difícil. También a veces requiere la ayuda del ayuntamiento y bueno, aquí las veces que se han organizado cosillas el ayuntamiento no ha estado muy por la labor, pero bueno, todo se andará. Todo se andará, todo se andará. Y Alfredo, me tienes que permitir, por supuesto, que recomiendo un par de juegos. No me puedo ir sin recomendar dos juegos. ¿Usted va a seguir aquí sin recomendar juegos, hombre? Ahí está, menos mal. Ya estaba yo sufriendo, ¿eh? No, no, no. El primero, que aquí lo tengo, aquí, es Fast Food Battle. De eso lo hemos hablado ya. Este juego ya ha salido, ya ha salido. ¿Por qué? Porque este juego es de la editorial Mixing Games, a los que yo les tengo un gran aprecio. Y es un juego, pues bueno, un juego de cartas, muy familiar, pero me gustaría marcar algo. Este juego, aunque es desde siete añitos, ¿no? De siete añitos en adelante, la persona que lo ha diseñado, el autor, que es Sergio Herrera, es el editor, al que hemos tenido aquí. Está llorando. No, estoy sudando. Ha hecho una cosa que me parece chulísima. Es decir, dentro del propio juego vienen variantes para que con las mismas cartas, con los mismos componentes del juego, tú puedas adaptar el juego a tres añitos, a cinco añitos o a siete. Entonces, eso es una labor de diseño que creo que demuestra la gran labor que hace Mixing Games para acercar el juego y hacer que toda la familia juegue. Así que esto es una gran recomendación. Además, Producto Andaluz. Producto Andaluz, qué bonito eso. Y, por último, pero no por ello menos importante, aunque no lo tengo aquí, me gustaría recomendar un juego de Trangis Game, que es Noble Run. Ah, ahí va a aparecer. ¿Noble Run? Sí. Es un juego que me parece una chulada. Ha salido hace poquito. Y es un juego, de nuevo, también de cartas, donde, bueno, yo tengo unas cartas básicas y tengo que ir comprando, incorporando a mi macito de cartas, cartas mejores. Pero me gusta mucho la temática, que es de tema de científicas, inventoras y creadoras. En femenino. En femenino. Entonces, en la historia de la ciencia, que mucha de la figura de la mujer siempre se ocultaba y no sé. No es que no estuviera, es que muchas veces se intentaba dejar de lado. Pues bueno, pues este juego, aparte de ser un juego muy entretenido, de Trangis Games, pues creo que hace una gran labor tratando de reflejar eso, la figura de la mujer a lo largo, pues bueno, de la historia de la ciencia y de los inventos. Así que estas son mis dos recomendaciones. Noble Run y Fast Food Battle. Qué bien. Oye, me estoy dando cuenta que hay juegos de todo. Hay todo tipo de temática que se te ocurra. De hecho, animo a la gente, animo a la gente a que, en comentarios y tal, búscame un juego con la temática, lo que sea. Y yo creo que va a ser raro encontrar una temática en la que no haya algún juego. Qué bien. Así que... Eso dice mucho de la industria, ¿no? La capacidad creativa y cómo adaptar... Se busca, ¿no? Una cosa, siempre digo, una cosa es el juego y otra cosa es el producto. Entonces, muchas veces, en pos de hacer ese producto cada vez más interesante, pues bueno, es que quiero hacer algo a nivel cultural o a nivel histórico o muchas veces simplemente intereses, ¿no? De la persona que diseña el juego y que le gusta algo. Entonces, al final, tienes de prácticamente todo. Así que, insisto, animo a la gente que me pregunte, oye, ¿hay juegos de esta temática? Y se puede buscar, ¿vale? Oye, ya que otro día hablábamos de los límites, dónde estaban los límites y la temática de los juegos y demás, y jugando con el tiempo, jugando, entre comillas, con el tiempo en el que estamos, tiempo de cuaresma, pre-Semana Santa, juegos que estén ambientados en la Semana Santa, me refiero... Del Diacrucis. Ah. Sí, sí. Hay juegos, existen. Porque conocemos videojuegos, incluso aplicaciones con juegos para el móvil, que tienen que ver con los costaleros, con los pasos, tal y cual. Existen, existen, juegos del Diacrucis. Es verdad que a lo mejor son juegos muy de nicho, juegos que posiblemente se han hecho en Alemania, que no han tenido un gran éxito muchas veces, pero existir, existen. Ajá. Y están ahí. De hecho, a ver si para el próximo día os intento traer alguna imagen, aunque sea, para que lo comparen. ¿Qué fue la expresión? Juegos de nicho. Sí, porque... Es que parece que te vas a llevar bajo el brazo a jugar... Bueno, pues como para un público muy concreto, muchas veces también son juegos que han sido autoeditados, entonces no han tenido una gran distribución. Sí, sí, a lo mejor suena feo, pero creo que es la mejor manera de explicarlo. Yo voy a decir, suena feo por el concepto que tenemos de nicho, pero es el que hay, o sea, que tampoco te ha quedado de mucha vuelta. Nicho, ¿para qué sigo un nicho? Para lo que sirve. Entonces, ¿te llevas el juego ahí a jugar? No, no significa eso. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Nos vemos. ¿Tú sabes lo que son los hongos? Sí. ¿Sí? ¿Lo sabes? Uno de los cinco reinos de la vida. Animales, plantas, nidaria... ¿Para qué pregunto yo? Si es que lo sabes tú.